Tres chicas locas por la música. Tenemos un concierto que daría un planeta que salvar. Tres princesas listas para salvar al mundo con su magia. ¡Malia! ¡Jodiana! ¡Pibis! ¡Princesa de Pibia! Con el poder de combatir el mal. Y una voz que rompe. ¡Eso ha sido increíble! Conoce a las poderosas chicas del grupo Loli Rock. Estreno de la nueva serie el 11 de abril, solo en Disney Channel. ¡Suscríbete al canal!